Música Mayagüez continúa brindando formación a líderes de las diferentes comunidades de su área de influencia. En esta oportunidad, 117 personas de juntas de acción comunal, asociaciones, fundaciones, consejos comunitarios y grupos de adultos mayores se graduaron en este nuevo ciclo de formación de la Escuela de Liderazgo, Participación Ciudadana y Asuntos Públicos. Este es un programa que venimos desarrollando en forma sistemática desde el año 2013, con una estructura curricular, con unos temas muy definidos que nos permiten realizar los procesos de formación a los integrantes de las juntas de acción comunal, asociaciones, consejos comunitarios, grupos asociativos, en fin, en temas de competencias ciudadanas, en temas de competencias de asuntos públicos, de participación ciudadana y conocimiento del Estado. Buscamos siempre que ellos estén al tanto de las nuevas condiciones que se presentan en el medio, en el país y que ellos sean capaces de gestionar proyectos, sean capaces de interlocutar con el Estado en sus diferentes niveles municipales, departamentales y nacionales. En las comunidades conocemos muchas cosas, muchas leyes y siempre hacemos lo que no es, todo lo que estamos haciendo era incorrecto y aquí aprendemos que muchas cosas que se hacen no las debemos de hacer, entonces siempre es una corrección muy grande ese aprendizaje en Mayagüez. Desde su creación en 2013, la Escuela de Líderes de Mayagüez ha brindado formación a 584 personas sobre competencias para el liderazgo, la gestión de proyectos y el manejo de asuntos públicos, la cual ha permitido el empoderamiento de los líderes en sus respectivas comunidades. El proceso ha sido espectacular, un programa de formación muy completo con temas muy enriquecedores, muy importantes que nos aportan herramientas y nos aportan facilidades para transmitir y replicar en nuestras comunidades. Son programas que nos ayudan, que contribuyen con la formación del liderazgo y hacen que cada día sea más enriquecedor y que podamos apoyar a nuestra comunidad y así buscar un progreso y un bienestar común. Acá vamos a complementar mucho más el conocimiento para llevarlo a la práctica, que es lo que se requiere, porque realmente lo que uno quiere como líder es poder hacer transformación, cambios en la sociedad, poder sentir de nuestras comunidades lo más inaludible que hay dentro de una comunidad, porque a veces no se mira sino superficialmente la parte social, y es mucho más a fondo, tan solo el que conoce lo inaludible y el terreno es el que puede realmente hacer un cambio en la sociedad. Los espacios de formación social que ofrece Mayagüez buscan consolidar los principios del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las capacidades de las personas que forman parte de las organizaciones comunitarias. Mayagüez, energía en evolución. Mayagüez.